Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Entre Amber y Michael Bowe, lo cual creo que fue lo que llamó más la atención. Mejor no pongo esa escena porque luego me desmonetizan este video. Pero a continuación te dejo un poco del video. Y EXO presenta el concepto de su regreso con un impresionante tráiler titulado EXO DUKES. EXO ha compartido un tráiler y calendario para su regreso con su sexto álbum, Obsession. El álbum saldrá el 27 de noviembre y se anunció previamente que incluirá 10 pistas en total. A continuación te dejo un poco del MV y me dices qué opinas en los comentarios. Y según reportes, si él deja Washi Entertainment y Washi responde. De acuerdo a un exclusivo reporte de Sport Today, si él dejaría Washi Entertainment. El reporte dice que las conversaciones para renovar su contrato con la agencia no han funcionado. Si él debutó como integrante de 21 a través de Washi Entertainment en 2009. Tras la separación de 21 en 2016, si él renovó su contrato con Washi y promocionó como artista en solitario. Publicó nueva música y promocionó en Estados Unidos. Sin embargo, Ciel no ha publicado nueva música en dos años. Su última publicación fue Goodbye de 21 en enero del 2017. Sus apariciones más recientes en la televisión fueron Nix9ine de JTBC y Living the Double Light de TVN. Una fuente de Washi Entertainment respondió. Actualmente estamos hablando de la renovación con Ciel. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Piensas que renueven el contrato de Ciel? Yo lo dudo, porque de hecho la tienen bastante abandonada junto con las otras integrantes de 21. ¿O tú qué opinas? Y Boy With Love de BTS con Hellsie será parte del juego Just Dance 2020. Qué buen cumbión para bailar. Prepárense y esperemos sea lo esperado. Y los chicos grabaron el episodio 89 de Rune en Brooklyn, Nueva York y fue en mayo de este año. Pues en esa época estuvieron allá para las fechas del tour y los Billboard Music Awards. Y en el último episodio de Rune BTS, Jimin se rió fuertemente, se cayó de la silla y entonces JK lo fue a ayudar, pero también se cayó. Y Univer Wild Clown ha superado 1.2 billones de streams en Spotify y se convierte en su segundo álbum en alcanzar esto. Y Tokopedia subió un video de Jin a su canal oficial de YouTube. A continuación te dejo un poco del video. Y Kindred, un famoso ilustrador, publicó un dibujo de Jimin. Anteriormente había publicado un dibujo de V, pero ahora publicó un dibujo de Jimin en su cuento oficial de Instagram. Y en el episodio de Rune BTS, los chicos tenían que jugar uno y al escuchar esto, Namjoon comenzó a cantar en español. A continuación te dejo esa parte. Y Love Yourself Answer es el primer álbum de un artista coreano en pasar un año completo en el Billboard 200. Y K-Media habló sobre el nuevo look de Jin, quien ahora lleva un mulet haciendo que luzca como un chico malo. También mencionaron cómo su peinado se ve igual al del jugador de fútbol, Kim Byung-ji. Y próximamente saldrá a la venta el DVD del concierto de BTS en Sao Paulo con motivo del tour Speak Yourself. Y según la web de Billboard Argentina, TNT lanzará una serie de episodios especiales de BTS desde el 6 de noviembre hasta el 13 de noviembre. Serán 8 episodios en orden. Que se cita serán compartidos en YouTube y Twitter. Aún no se dan detalles a la hora. Y en un programa le dejaron como misión a Ha Sung Won escuchar Soy Feliz mediante una llamada telefónica. Él llamó a Jimin. Él dijo, Hola, Jimin Ha, ¿eres feliz? ¿Por qué tan repentinamente? Ah, soy feliz. Misión cumplida. Ah, eso es lo correcto. Si eres feliz, yo también. Nosotros también. Tenía la misión de escuchar Soy Feliz. Te dije temprano y ayer que todo lo que quiero para ti es que seas feliz, ¿cierto? Sí. Así que pensé que sería más fácil contigo. Oh, ¿así que estabas tonteando? Bueno, esto es todo, Jimin Shi. Ok, sí. Luego del concierto estuve hablando con Jimin y le pregunté si era feliz. Y dije, Mientras seas feliz, yo estoy bien. Y luego estuve en esta misión, así que pensé que sería fácil. Por cierto, suscríbete a mi segundo canal donde no necesariamente publico cosas de Corea. En ocasiones publico cosas extras como gameplays, videos cortos y vlogs. Y Euphoria supera 17 millones de transmisiones en Genie, la segunda plataforma de transmisión más grande de Corea. Recordemos que hace un par de semanas también alcanzó el récord de un millón de oyentes totales para un solo de BTS. Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 750 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS Map of the Soul Persona. Ya faltan solo 4 mil. Y según los análisis de Statics Corea, los matrimonios internacionales de Corea llegaron a 9,2% el año pasado. El índice más alto desde el 2011. Principalmente debido a la mejora de la imagen de Corea del Sur, debido a la popularidad de BTS y el creciente número de personas vietnamitas y tailandesas que se casaron con coreanos debido al síndrome de Park Han Seo, entrenador surcoreano gerente del equipo nacional de fútbol de Vietnam. Y Jin publicó esto en Weverse. Jin comentó un post de una ARMY. La ARMY dijo, Mi cuenta bancaria pertenece a los TANYES, nombre lindo con el cual llaman a BTS. Jin contestó, La contraseña, por favor. Y BTS fue mencionado en el famoso programa argentino, ¿Quién quiere ser millonario? ¿Cómo se llama el grupo musical donde canta Suga y Jimin? ¿Dónde petece BTS? BTS. ¿BTS? Sí. ¿Qué? ¿O qué? No te lo oscuro. Y buenas noticias para BTS en los charts de Spotify. Boy With Loops es la tercera canción de un grupo lanzada en 2019 que supera los 300 millones de streams. Eso también lo convierte en la tercera canción con más reproducciones de un grupo lanzado en 2019. Y famoso cantante coreano y entrenador vocal, Kim Jong-woo, mencionó a Jimin en el programa Sister Salon de NBC. Quiero retar a alguien de estilo homie fatal como Jimin de BTS. Y BTS lanzará una nueva línea de accesorios para las ARMY. Los chicos de BTS no dejan de revelar novedades a su gran familia llamada ARMY. Pues ahora otra novedad ha alegrado a todos los fanáticos de la mejor banda de K-pop del mundo. Resulta que se ha dado a conocer que BTS se ha asociado con Cassetify para lanzar globalmente una nueva colección de accesorios tecnológicos que contienen accesorios compatibles con iPhone, dispositivos Samsung, iPods, Apple Watch, MacBooks, iPads y más. La nueva colección retrata elementos del sencillo principal de BTS, Boy With Loops con Kelsey, de su más reciente EP, Map of the Soul Persona. Y planea ser una explosiva novedad para los ARMY en todo el mundo. Hay que destacar que Cassetify ha colaborado previamente con músicos como Pharrell, Victoria Monet y los Rolling Stones. Por mencionar a algunas de las celebridades que han tenido éxito, Wes NG, CEO y cofundador de Cassetify, ha expresado lo siguiente, estamos increíblemente orgullosos de dar la bienvenida a BTS al programa Cassetify Cop Lab. La influencia cultural y el mensaje de autoaceptación de la banda se alinean perfectamente con los valores centrales de Cassetify y estamos ansiosos por unir a los fanáticos en todo el mundo a través de esta colección. BTS promueve activamente el amor propio a sus fanáticos, por lo que el álbum del grupo Love Yourself Answer fue su primer álbum en ser certificado oro el año pasado, mientras que Love Yourself Answer es también el primer álbum coreano en ser reconocido por la Recording Industry Association of America y desde entonces Mabob de Zul Persona también ha sido reconocido con certificación de oro. La colección de BTS se lanzará a nivel mundial en línea el 19 de noviembre y también estará disponible en las activaciones en la tienda en todo el mundo, por lo que las ARMY pueden unirse a la lista de espera en el sitio web de Cassetify antes del lanzamiento para obtener acceso prioritario para comprar la colección antes del lanzamiento global. ¿Te gustaría tener uno de estos accesorios? Y BTS rompe un nuevo récord en Billboard con Love Yourself Answer. Sin lugar a dudas el 2019 ha estado lleno de éxitos para BTS. La banda surcoreana ha conquistado nuevos logros a lo largo de los últimos meses y se encuentran en el mejor momento de su carrera. Después de haber tenido su gira mundial en los estadios más reconocidos del mundo, Bangtan ha conseguido entrar en diferentes chars y recientemente se reportó que lograron romper un increíble y nuevo récord en Billboard. Pues el 14 de agosto del 2018 BTS sorprendió a sus fanáticos al lanzar su nuevo disco Love Yourself Answer el cual consiguió posicionarse de inmediato en el número uno de los chars Billboard 200 así como en World Albums, Independent Albums y Top Album Sales. El éxito que tuvo el tercer álbum recopilatorio de la banda continúa hasta el día de hoy ya que en ningún momento abandonaron Billboard 200. Love Yourself Answer ha logrado mantenerse por 52 semanas consecutivas en el Billboard 200 y estableció un nuevo récord. Este es el primer disco de K-Pop en la historia en mantenerse más de un año sin descanso en este chart. En la actualidad BTS está triunfando en el Billboard 200 doblemente ya que se encuentra en el puesto 165 con Love Yourself Answer y en el número 159 con Map of the Soul Persona. El último EP de la banda se ha mantenido en el chart por 25 semanas consecutivas y estos son todos los logros que BTS ha podido conquistar. BTS se ha considerado como una de las bandas más representativas del K-Pop y desde su debut en 2013 muchas cosas han pasado en su carrera. La banda se ha enfrentado a momentos muy difíciles y también ha adquirido nuevos conocimientos, experiencias y muchos logros que han llenado de orgullo a sus fans y a ellos mismos. Este es un buen momento para recordar todo lo que BTS ha hecho a lo largo de estos años y cómo se ha convertido en una banda única gracias a ello. El hashtag OnlyBTSCan se convirtió en tendencia en Twitter. Los fans comenzaron a hacer una enorme lista de logros de BTS que ha conquistado a lo largo de su carrera y han logrado cumplir sus sueños junto con el fandom. ARMY ha recordado cómo BTS pasó de su debut a asistir a los premios Grammy, uno de los momentos más icónicos de la banda. A través de sus canciones y profundidad de sus letras, BTS no solo ha logrado que muchas personas en todo el mundo comiencen a amarse a sí mismos, también se han convertido en un ejemplo a seguir para miles. La banda surcoreana es un ícono de paz y lucha contra las injusticias que ha llevado a Bangtan a convertirse en voceros de mensajes anti-bullying de UNICEF. Diferentes lugares en todo el mundo se han iluminado de púrpura en honor a BTS. Los idols han demostrado que el idioma no es impedimento para transmitir un mensaje valioso al mundo y han convencido a muchos que el cambio sí existe y está en ellos mismos. Recientemente los idols también demostraron que son capaces de llenar los estadios más importantes del mundo y parte de su experiencia durante su última gira fue llevada a la pantalla grande. Hasta el momento BTS se ha posicionado en lo más alto en diferentes charts y rankings en todo el mundo. La lista de los premios que han ganado es enorme y continúa en aumento. Bangtan ahora tiene un nuevo objetivo conseguir su primer Grammy. BTS ha recibido halagos por parte de artistas muy reconocidos y ya han realizado varias colaboraciones muy importantes para ellos. El cambio de Bangtan aún continúa y tienen junto a ellos a alguien incondicional a ARMY. ¿Cuál piensas que sea el logro más importante que ha conseguido BTS? ¿Y cantante italiano plagia a BTS? Un cantante italiano llamado Shell está siendo criticado por todas las fanáticas de BTS debido a que descaradamente plagió una de las canciones más populares de BTS Fake Love. La canción de este artista fue lanzada el 29 de octubre de este año mientras que la canción de BTS en mayo del 2018. Así que muchas chicas se quejaron a través de Twitter para señalar cuán similar sonaba la canción italiana a Fake Love de BTS. También escribieron que él no le dio los créditos a Beat Hit Entertainment y además su sencillo se encuentra en varias plataformas como Spotify, Amazon Music y YouTube. A continuación te dejo un poco de su video y me dices qué opinas en los comentarios. ¿Piensas que se trate de un plagio descarado? Yo pienso que suena bastante similar ¿O tú qué opinas? Bueno, esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden darle like y si llegamos a 500 likes publicar otro video como este y compartan este video con sus amigos ¡Añoon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!